¡Es un honor declarar estos festejos del Día de Muertos inaugurados! En el pueblo de Santa Clara, cada año los muertos regresan a visitarnos. ¿Ya están listos? ¡Sí! ¡Nací listo! ¡Lo sabía! ¡Va a funcionar! ¡Salma! ¡No! Saben que toda mi vida he querido conocer a mis padres. Me siento tan sola. Ya investigué en todo el pueblo, de arriba a abajo. Pero el único lugar donde no he buscado es ahí. Pero no puedes ir sola. Bueno, entonces vengan conmigo. ¿Qué crees que vas a encontrar, Salma? Una respuesta, Pedro. ¡Astros! Este Día de Muertos. ¡Montamos! ¡Wow! Ten cuidado. ¿Por qué están todos felices? ¡Porque van a comernos! Podrías abrir la puerta. A un mundo mágico. Yo puedo ayudarte. Puedo enseñarte a traer de vuelta a todos los que siempre has estado buscando. Tenemos que salir de aquí para ayudar a Salma. Puedes traer a tus padres de vuelta más de una noche. Pueden estar contigo para siempre. ¡Las ánimas escaparon! ¡Liberaron a una persona muy peligrosa de la prisión en el limbo! ¡Míralo! ¡Pelea! ¡Pelea! Por fallo, estar en tu guía y será un placer ayudarte. Día de Muertos. Estamos al borde del abismo donde la muerte nos espera. ¿Qué poeta me saliste? ¡No soy poeta! ¡Mira! Próximamente. No te pierdas el contenido exclusivo al final de los créditos de Día de Muertos. ¡Gracias! ¡Gracias!